Saludos. Bienvenidos a Future Cars. En el día de hoy estaremos viendo la nueva lujosa Honda CR-V 2023 con sus nuevos cambios y mejoras de este supercarro. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. ¿Qué trae de nuevo la nueva Honda CR-V 2023? El CR-V 2023 es el comienzo de la sexta generación de SUV compactos. Es más grande en general, con un estilo exterior fresco y un interior espacioso con un diseño más elegante y características más sofisticadas. Honda dice que ha reajustado el motor turbo 4 estándar para que sea más receptivo y eficiente y ha mejorado la transmisión automática continuamente variable, CVT y el sistema de tracción total. Millaje de gasolina en el mundo real y MPG. Las opciones de tren motriz del CR-V combinan un motor de gasolina de 1.5 litros y 190 caballos de fuerza con una unidad híbrida de 204 caballos de fuerza que consta de un motor de 2.0 litros y dos motores eléctricos. Propulsado por un motor de 4 cilindros turboalimentado de 1.5 litros, la CR-V de tracción delantera es estimada por la EPA en 28 MPG en ciudad y 34 MPG en carretera. 36 MPG en carretera. Todavía no he probado el CR-V no híbrido, pero el híbrido Sport Touring con tracción total alcanzó 31 MPG en una ruta de ahorro de combustible en carretera a 75 millas por hora. Motor, transmisión, rendimiento. Detrás de la parrilla vertical de la CR-V hay un 4 cilindros turbo cargado estándar de 1.5 litros que produce 190 caballos de fuerza. CVT se combina con tracción delantera o tracción total. Esta configuración es estándar en los modelos X y EX-L. Sport y Sport Touring vienen exclusivamente con un sistema de propulsión híbrido que combina un motor de 4 cilindros y 2.0 litros con dos motores eléctricos para un total de 204 caballos de fuerza. El Sport puede ser de tracción delantera o de tracción total, aunque este último es estándar para el turismo deportivo. En nuestra pista de prueba, el Sport Touring Hybrid alcanzó las 60 millas por hora en 7.9 segundos. Todos los CR-V están equipados con Hill Descent Control, que ayuda a regular la velocidad en pendientes empinadas o resbaladizas en SUV compactos cuando se conduce a baja velocidad. La mayoría de los modelos están equipados con rines de 18 pulgadas y el Sport Viste de negro. Un modelo exclusivo de 19 pulgadas, también pintado de negro, está disponible para Sport Touring. Los modelos híbridos están diseñados para remolcar mil libras por primera vez. No tiene el manejo de un Mazda CX-50 o Volkswagen Tiguan, pero el nuevo CR-V ofrece un andar suave y suficiente energía para evitar el aburrimiento. Interior, confort, capacidad de carga. El atractivo diseño interior de la CR-V se destaca por un inserto de panal que cubre la mayor parte del tablero y oculta discretamente las rejillas de ventilación. El volante rodea un grupo de indicadores parcialmente digitalizados con un velocímetro analógico y una pantalla de 7.0 pulgadas que permite al conductor cambiar entre varios menús de información. Honda dice que los asientos delanteros están diseñados para reducir la fatiga del conductor en viajes largos y el nuevo CR-V tiene una posición de manejo mejorada. Entre los ocupantes delanteros hay un compartimiento grande en la consola central, detrás del cual se encuentran los asientos traseros reclinables, con 0.6 pulgadas más de espacio para las piernas en la parte trasera que en la CR-V trasera. Hay 36 pies cúbicos de carga detrás de la segunda fila y 39 pies cúbicos en los modelos de gasolina solamente con el piso de carga ajustable en su punto más bajo. Infoentretenimiento y conectividad El sistema de infoentretenimiento del CR-V funciona a través de una pantalla táctil de 7.0 pulgadas en los niveles de equipamiento X y Sport. La configuración incluye botones físicos de volumen y control, Apple CarPlay y Android Auto. Los modelos EX-L y Sport Touring están equipados con una pantalla táctil de 9.0 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. La pantalla grande no incluye un botón de configuración, pero tiene botones de volumen para acompañar la navegación integrada, así como dos puertos USB-C para los pasajeros traseros y carga inalámbrica de teléfonos inteligentes. Si es así, debe optar por la especificación más alta. CR-V Sport Touring. Características de seguridad y asistencia al conductor. Honda equipa todas las CR-V 2023 con varias tecnologías estándar de asistencia al conductor. Además del nuevo monitoreo de punto ciego estándar, el SUV compacto está equipado con monitor de atención del conductor, reconocimiento de señales de tráfico y recordatorios de asiento trasero. Las características clave de seguridad incluyen advertencia estándar de colisión frontal y frenado automático de emergencia. Asistencia de mantenimiento de carril y advertencia de destino. Precio. La versión CR-V X2WD tiene un precio de 32.905 dólares. La versión CR-V híbrida tiene un precio de 34.245 dólares y la versión EX-L 35.555 dólares, mientras que la versión Touring Deportiva Híbrida cuesta 40.395 dólares. Honda ha renovado su línea CR-V para 2023, reduciéndola a cuatro niveles de equipamiento. Los modelos EX y EX-L son modelos solo de gas. El Sport Hybrid y el Sport Touring Hybrid solo están equipados con sistemas de propulsión híbridos y son los dos más recomendados. El CR-V Hybrid Sport de tracción delantera es atractivo. Tiene un precio modesto de 33.695 dólares, produce un estimado de 43 MPG según la EPA, supera la calificación de ciudad de un híbrido Toyota RAV4 y viene con elegantes detalles exteriores en negro, ruedas negras de 18 pulgadas y ruedas forradas en cuero. Manejar. El Sport Touring Hybrid cuesta más, pero viene de serie con tracción en todas las ruedas y viene con una serie de características de lujo que hacen que el viaje sea aún más cómodo. Esto sería todo lo que trae este Honda CR-V 2023. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. Hasta un próximo video.